En el 98, después de la final de la Copa Libertadores, una salió Marcaría, después en el 98 se mantuvo el mismo plantel, llegaron algunos técnicos, primero llegó Arrué, después llegó un tal Chiqui García, que a mi parecer no sabía ni dónde estaba pisando, también no pasó nada y en ese interín yo creo que hubo un problema, yo tuve un problema no grave con él, simplemente le pregunté si por qué no me ponen en el equipo en un partido por Copa Libertadores jugando en la cancha de Vélez contra River, me ponen el suplente y el equipo está perdiendo 2-0 y me llama y me dice que yo entre a solucionar, ¿por qué yo tengo que entre a solucionar si lo que tienes que meter es un delantero para poder empatarle? Y la verdad, ¿por qué me meten a decir? No sé yo, porque me eligió a mí para que yo, yo no soy delantero goleador, nada. ¿Quién era el entrenador? Era un tal Chiqui García, Chiqui García. Ah, Chiqui García, no conozco. Yo también, o sea, le conocí a alguien Cristal. Ya. No sé, de repente él habrá comunicado algo a la directiva y en dos semanas, en dos semanas, o sea, seguía platicando en Cristal, después de dos semanas me llama, tú le conoces a Alfonso Grau, ¿no? Pues seguro. Alfonso Grau no me llama ni en la oficina, me llama, no conocí la piscina que quedaba detrás del vestuario. Me llama a mí, me llama Alfonso Grau ahí en la piscina para ir a conversar en la piscina. Y le dije a Alfonso, ¿por qué acá? ¿Qué pasa, don Alfonso? Me dice, pero me dice, nosotros queremos cancelar el contrato contigo, me dice. ¿Por qué me dice acá, don Alfonso? ¿Por qué no nos vamos a la oficina a conversar bien? ¿Qué es lo que pasa? Le dije, no, te pregunto, no, te estoy diciendo que queremos cancelar el contrato. No, hay problema, le dije, yo no tengo problema. Pero lo que duele, lo que duele es la manera, de la manera, de la manera que te hacen, ¿no? Que te hacen. Sí. Todo lo que yo, todo lo que yo le di a la Sporting Cristal, siendo capitán, salir tricampeón, o a una final de Copa Libertadores que te llegue ahí, al lado de una pileta que te diga que, no, es que mi contrato fue cancelado por el rumbo. Sí. Ahora, es la segunda, a la segunda persona que le estoy contando. Nunca conté porque también le tengo en mi corazón a la Sporting Cristal, la verdad. Yo le debo mucho al cristal. Pedro, Pedro, escúchame. Como yo he dicho al inicio de esta entrevista, este programa es para que tú cuentes cosas que la gente no sepa. O sea, no está hablando mal de nadie, está diciendo cómo te has sentido, cómo salió de cristal, nada más. Estás tranquilo, o sea, son cosas que yo tampoco sabía y la verdad que me da mucha pena de esa manera que has salido, ¿no? Pero lo importante es que la gente de Cristal te quiere mucho y la verdad que ellos van a seguir te queriendo porque todo lo que tú has hecho por ellos.